el creérsela es lo primero porque a la primera que te salió algo bien y la gente te felicitó, ya casi que no le tenés miedo a encarar el próximo desafío y el no tener miedo a encarar ese próximo desafío te hace prepararte erróneamente entonces el orgullo es lo primero que uno batalla que hay que vencerlo de primera porque es algo que te va a acompañar en todo el resto de los desafíos y en todo el resto del camino a la vida definitivamente Mateo bueno, estamos en una época en unos años en donde hasta las películas de superhéroes se han vuelto famosas ahora, llevándolo al plano de la realidad según tu opinión, ¿cuál es el cuál podría ser el gran poder que tienen los jóvenes? wow el gran poder que tienen los jóvenes wow